Vamos a compartir algunas de las informaciones que destaca esta mañana en su portal web la agencia de noticias Telam. Y tiene que ver con la visita de un grupo de senadores estadounidenses que visitaron el país y mantuvieron un encuentro con el canciller argentino Héctor Timerman. La campaña anti-argentina que llevan adelante los fondos buitre en el Congreso de los Estados Unidos fue uno de los temas que abordaron el canciller Héctor Timerman y un grupo de senadores estadounidenses que se encuentran de visita en el país. Del encuentro desarrollado en la sede de la cancillería participaron Héctor Timerman junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Augusto Costa y la embajadora ante los Estados Unidos, Cecilia Nahon. Por su parte, la delegación de legisladores estuvo encabezada por senadores de Alabama, Minnesota, West Virginia, Arizona, Arkansas, Texas y también Kansas quienes concurrieron acompañados por el encargado de negocios en el país, Kevin Sullivan. La oportunidad fue propicia para que Timerman se refiriera a la campaña anti-argentina que llevan adelante los fondos buitres en el Congreso de los Estados Unidos. Las partes coincidieron en seguir trabajando conjuntamente para evitar que intereses particulares condicionen los vínculos entre ambas naciones, de acuerdo a lo que informó la cancillería a través de un comunicado. Además de la cuestión mencionada, durante la reunión se pasó revista a la intensa cooperación bilateral en materia espacial, usos pacíficos de la energía nuclear, ciencia y tecnología y en materia de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo internacional. En ese marco también se analizaron aspectos del intercambio comercial y se convirtió y se combinó en el interés de aumentar el comercio bilateral. Una de las informaciones que destaca esta mañana en su portal web, la agencia de noticias TELAM y la compartimos con todo el país.